Marisol, Marisol, es momento de que nosotros hagamos ejercicio porque sí sabemos que muchas veces nos da mucha pereza pero es momento de que usted se ponga activo y hay que ejercitarse mucho Exacto, pendiente a lo que a continuación le vamos a mostrar y es que vamos a hacer un poco de zumba y a Eroby también para que usted lo ponga en práctica en casa o donde más guste lo que sí es que hoy la vamos a pasar muy bien ¡Vamos Marisol, dame su tibia! ¡Perdientes! Y para mayor información de la siguiente rutina está con nosotros Walmer Vásquez, entrenador personal así que le damos la bienvenida a las cámaras de TVO, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bastante bien, muy contento de poder estar acá en Canal 23 compartiendo con ustedes en lo que es este bonito esparcimiento, este que es el ejercicio que nos ayuda a mantenernos bastante saludables Marisol Exacto, y es que como ya lo habíamos mencionado vamos a hacer un poco de zumba y ¿qué más? Comentanos y también a los amigos televidentes para que lo puedan poner en práctica Claro, vamos a hacer un poco de aeróbic, también estaremos haciendo zumba, igual haremos unos que otros ejercicios en el celo todo es para tonificar lo que es el cuerpo, igual para mantener y poder perder unas cuantas calorías las pupusitas ahí se van Marisol Exacto, ahí se van las pupusitas y todo eso, pero Walmer para todas esas personas que quieren contactarse contigo ¿Cómo lo pueden hacer? ¿A qué número telefónico, redes sociales o algo que tú tengas ahí disponibles para ellos? Me pueden encontrar en las redes sociales como Walmer Vázquez en Facebook, igual mi número telefónico es el 7493 9071 por cualquier consulta, si puedo y está en mis manos con mucho gusto, podría ayudarle Y bueno, y ya vamos a iniciar, pero a las mujeres, por ejemplo, ¿en qué nos ayuda este tipo de ejercicio que vamos a hacer? Y también a los caballeros Este tipo de ejercicio que nosotros vamos a hacer, lo que es el aeróbic y la zumba prácticamente es para mujeres y hombres y lo que sí, lo que en sí hace es perder calorías y tonificar lo que es el cuerpo Por ejemplo, ¿cuántas calorías vamos a quemar ahorita? Porque eso apenas inicia Pues esta respuesta exacta no te la puedo dar porque depende el ejercicio de cada quien como lo vaya a hacer Vamos a ver ustedes si se ponen las pilas en esta ocasión, vamos a ver cuántas calorías perdemos Bueno, ahí está la clave, ya lo dijo él, si usted está haciendo ejercicio en casa pero lo hace cómodamente despacito, no va a quemar muchas calorías, así que esto depende de la dedicación que usted le ponga Así que acompáñenos y quemen muchas calorías Bien, vamos a empezar con esta clase de aeróbic Empezamos con un poco de calentamiento, nuestro cuerpo está frío Así que empezaremos con unos movimientos un poco sencillos, un poco fáciles La clase de aeróbic que haremos en esta mañana, pues prácticamente será solo de pasos básicos Así que usted que esté en casita, a levantarse de la comodidad, de la hamaca, de la cama Y empezar a hacer ejercicio, botar un poco de estrés Empezamos un poco de calentamiento Bien, tres Tres, bien Una más Bien, vamos Bien, ahora continuamos con un poco de cumbia Vamos a sentirnos como en el carnaval de San Miguel Pasos De esos que nos ayudarían cuando estemos en la fiesta y que no hayamos que hacer para bailar Ahorita los vamos a aprender también Espero que en casita también lo estén disfrutando No sé, veo que para bailar hasta me van a ganar Bien Suave Bien, vamos a ir con un ritmo más Con zumba Este es zumba de Don Omar, es la canción Venga Suave Disfrutando el baile Estás tranquilo Uno Suave Venga Lo estoy haciendo muy bien Ahora Derecha Bien Bien Vamos abajo Vamos De mano Hasta arriba De nuevo Hasta arriba Bien Bien Están disfrutando Venga Dos Las hue grasas Y Venga De nuevo Sub Zimbio Pulsa Vamos Y Me Vamos Para De nuevo Ajá Están disfrutando 16 En 혼자 más arriba bien chicas lo hicieron muy bien venga lo hicieron muy bien felicidades comentarles el ejercicio bastante saludable chicas es muy importante practicarlo nos ayuda a estar bien con nosotros mismos aparte nos libera de muchas enfermedades y